Una preguntita, es un sí o un no, nada más, es un sí o un no. Señora, ¿sabía de la campaña Super Vacíos? No, no sabía. Señora, ¿sabía de la campaña Super Vacíos? No, ni idea, no tengo conocimiento. ¿La campaña Super Vacíos? Esa es una joda, señor, en invento político. Todo va a podrir. El 90% los cambia por acá y pierde el envase. ¿Sabía de la campaña Super Vacíos? No. ¿Sabía de la campaña Super Vacíos? No, la verdad que no. Señora, ¿sabía de la campaña Super Vacíos que es hoy para no comprar en supermercados por los precios? Día noche por la televisión. ¿Y sabe de qué se trata? Porque todos los días sube, dice, aumentan las cosas. Que hay que comprar en el barrio nomás, dice. ¿Usted concurre al supermercado a comprar? Siempre vengo a ver, toda la vida, toda la vida y vení a ver. ¿Puede ver la diferencia de precios diariamente? Sí, sí, aquí es más barato. Yo estaba ahí allá, a Damasco. No, yo me vengo acá. De todas maneras, usted utiliza casi siempre el supermercado. Toda la vida, toda la vida. Yo me he ido una vez allá, dos veces. No, no, no me convence. Acá es mejor. Muchas gracias. Pero según dicen que ahora, todo el día está subiendo. Gracias.